Quiero decir que agradecemos servicios de la torre. Cuando regresen, Rodri maneja muy bien la técnica, voltea hacia atrás, claro. ¡Cachaditas! ¡Es un problema difícil porque la... ¡Ay! Está medio regañón. Ah, canijos, sí se ve que es de pata ligera porque trae medio suela la... Déjeme preguntarle. Dígame, madre.